La ciudad Esto, quiero que sepan que acaba de salir del horno y no puede más. Y mirá, me da el pie justo. Pará, te voy a convidar, te lo mereces. Mientras Dani les va a convidar, yo les cuento que me dio el pie justo porque acaba de salir del horno. ¿Cuánto tiempo tiene que ir esto al horno después de que vos las cortás? Tiene que ir aproximadamente entre 10 y 15 minutos dependiendo la potencia. Mamá sabe en casa cuál es la potencia del horno. Un horno moderado, lo mandan al horno entre 10 y 15 minutos y se comen esas galletitas que son espectaculares. Mirá, te bailo electrónica. Buenísimo, ¿sabés por qué? Porque traje una sorpresa. Por si tenés una pieza que hay, querés invitar a tus amiguitos a merendar y lucirte. Otra cosa que son carísimas son los saladitos, Dani. Es verdad. Nada del catering, de los cumpleaños. Yo sabés cómo me indigno yo. Hacelo vos, tenés un cumpleaños, un bautismo, un casamiento, una comunión, lo que sea. Vos sabés, Dani, que yo me indigno cuando veo los precios de los saladitos. No te indignes. ¿Por qué? No, porque es más caro. Y es solo pan lactal, ¿por qué? Muy bien, les cuento. ¿Cómo voy a hacer yo los canapés? Canapés. Los canapés. Y los saladitos. ¿Cómo? Vamos a poner en un bol un poco de queso crema. Sí. Vamos a ponerle un poquito de ricota. Ricota. Una cucharadita nada más. Menos ricota que queso crema. Sí, igual, Dani, de todos modos es opcional. Vamos a agregarle a esto sal y pimienta. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Esto para que quede bien, bien sabrosa esta pastita que le vamos a poner. Sí. Y vamos a armar esto como base de un canapé, ¿sí? Y vamos a usar de base las galletitas de queso. Exacto, Dani, las galletitas de queso. Muy bien. Así como está, se podría comer. Pero en tu casa, para que comas saludable, le podés agregar verduras encima. Por ejemplo, un poquito de puerro. Sí. Un cuadradito de tomate. Unos bastoncitos de zanahoria. Sí, ¿qué más? Un poquito de pimentón. Bien para Santi esto, ¿eh? Mucha pimienta, Santi y Chacho. Yo debo haber hecho algo en otra vida. Debo haber sido más tipo de. No, no, no. Sí, para mí que sí. Debo haber sido más tipo de. Para mí que en la época del renacimiento o algo nos llevábamos mal, Santi. Muy bien. Otro más. Te muestro otro modelito. Es un galetito. Un poco más. Este le puse un poquitito más. Un poquito de morrón. Fíjate qué manera saludable de darle a vos, mamá, verduras a tus hijos sin que se den cuenta. Claro. De darle color a tu vida. Y vamos a agregarle el semollo verdeo de otra manera. Así cortado en bastoncitos. Ay. Se puso romántica la cocina. Bailemos, bailemos. Muy, muy, sí. Muy romántica. Me encantó. Un saludo a mi novio. Ay. Pero salí de acá, mirá. Qué cosa seria. Mi novio ni que no. Qué cosa seria. Vanta, me pongo colorada con el pincel. Dale, dale, mirá. Una opción más. Vamos, para que los chicos se animen en casa, un chanchito. Vamos a poner. Mirá qué lindos que quedan los chanchitos también. Sí. Incluso, no sé si ya te lo dije, pero vos podés en tu casa comérselos directamente así, como merienda. No le pongas las verduras si no querés. Y estas galletitas son tan, tan ricas, tan ricas que yo... Eso es una torre de verdura. Me encanta. Me pongo en una torre de verdura. Ahí. Está bueno para jugar y darle el diseño que quieras ahí con tus hijos, sobrinos, nietos y amigos en casa. Exactamente. Una gran, gran idea. Viene el chanchito cargado por ahí. Súper fácil. Esta receta del día de hoy, una cosita más cortita. Recorriente. Cortita. ¿Ves lo que tengo acá? Lo que me sobró de masa, yo lo teñí. ¿Con qué? En tu casa quieres hacer unas rojas, unas verdes, pimentón y orégano y te haces unas galletitas. O sea, en el momento que terminaste de hacer la masa, le agregás el ingrediente y mezclás Exactamente, Dani. Muy ricas las galletitas. Háganlas. Y mándenme las fotos, por favor. Mánden fotos, por supuesto que sí. Y ahora, ¿sabés lo que se viene? Nuestra cuenta regresiva para Londres 2012 de la mano de Lucas. ¡Sí! 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 Ahí estamos viviendo, estamos viviendo toda la disciplina del Juego Olímpico. Hoy vamos a pararnos, a centrarnos en una disciplina en especial. La disciplina esta se llama ciclismo y vamos a hablar de Walter Pérez. Él tiene 37 años, es San Justo, Buenos Aires. Nació el 31 de enero de 1975. Lo dicen la liebre. La liebre porque va a 200 con la bicicleta. Participó en un montón de Juegos Olímpicos. En Atlanta 1996, en Sydney 2000, en Atenas 2004, en Beijing 2008. Y ahora va a estar en Londres 2012, realmente un grosso. Ganó una medalla de plata y tres de bronce en campeonatos mundiales. Ganó una medalla de oro junto a Juan Curuchet en la prueba americana O'Madison en los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Se clasificó a Londres tras la prueba Omnium tras terminar en el puesto 18 y en el Mundial de Australia en Melbourne. Realmente le deseamos toda la suerte del mundo. Un crack, nuestro amigo Walter. Realmente la liebre porque va a las chapas. Bueno, ahora seguimos con Dani que no sé de dónde está. Así es, acá estoy con Larita. Y antes que nada les deseamos toda la suerte, por supuesto, desde aquí, desde Mil Manos y la televisión pública. Todos los atletas que se van rumbo a Londres 2012. Mucha suerte. Exactamente. Bien, repasamos rápidamente. Acá te encuentro, Dani, tengo el gatito, le cosimos la cola con las patitas y ahora lo que empezamos a hacer es a rellenar. Bueno, espera entonces, porque todo eso después de esta pausa, ya sabés, terminá de coser este gatito que ahora lo rellenamos y lo terminamos después, después, dale, ya venimos. ¡Gracias!